En un momento en el que los robots nos van a quitar el trabajo, voy a sacar de ti ese potencial que tienes para conectar con otras personas porque eso los robots no lo pueden hacer, conectar de corazón a corazón. Y te voy a descubrir sobre todo el potencial que tienes en cosas que ni te has planteado y que espero que utilices a partir de ahora todos los días. Da igual que seas introvertido o que extrovertido, tú tienes un potencial increíble. Los extrovertidos con su capacidad de hablar sin parar y aclarar sus ideas a través de la comunicación. Y los introvertidos hablando muchísimo menos, pero ordenando en su casa cada cosa en su cajita que cuando hablan dicen las cosas claritas. Seas como seas, es maravilloso y se necesitan los dos perfiles. Y si te digo que hasta los 21 años hablaba muy poco y por supuesto si me llegan a decir que voy a estar delante de una cámara hablando con esta soltura, hubiese dicho imposible. ¿Por qué? Porque esta habilidad se practica y se puede sacar incluso de la persona más tímida que tú puedas ser. Así que voy a potenciar en ti este talento que tienes mediante cuatro pasos. Lo primero que quiero que sepas es que tienes una mochila llena de recursos aquí, de manera invisible. Y tienes ahí recursos como tu sonrisa, el sonreír, abre puertas y crea buen rollo para que la otra persona también se abra. Lo segundo, los elogios, hablar bien de la otra persona y decir cosas bonitas. Lo tercero, entender que tienes un potencial con un montón de contactos que para ti no son valiosos, porque ya lo sabes, pero para otra persona puede ser oro. Y lo cuarto, la comunicación, el preguntar, el interesarte y también pedir tu ayuda a otros hace que esas conexiones vayan fluyendo, se van alimentando y de esta manera vas creando un árbol de relaciones que no solo te afecta a ti, sino también a los que quieres y que puede ir soltando esa savia social para ti y para otros. Así que, por favor, activa tu capacidad comunicativa todos los días y puedes empezar con una sonrisa, con un elogio o diciendo en qué te puedo ayudar. Bueno, espero que te sirva todo esto. Ya sabes, nadie te va a quitar tu trabajo y menos un robot cuando actives tu capacidad de comunicar y tener mejores relaciones. Y si quieres saber más trucos, estrategias y sobre todo tips de cómo mejorar tus relaciones y hacer mejor networking, o esto que llamo yo, netloving, aquí en el link del perfil, te mando cartas de mentalidad totalmente gratuitas con un montón de tips y trucos para seguir mejorando en esto de las relaciones sociales, laborales y familiares. Un besazo y mucho, mucho amor.